El bombo los quim yac en guía, el bombo los quim yac en guía, el bombo los quim yac en guía y ya leña y ya guía, el bombo los He dicho que amor lo lleve a, pasión lo lleve a Y aquí yo lo perdí Y se corta tus calles Hablándome de amor Me dijo baila, baila Con mirada de amor ¡Eh! ¡Selta la salmón! ¡Va! ¡Va! ¡Va!